Y al nombre de Cristo, bendecido sea el nombre del Señor para siempre, aleluya Glorifique a mi amado, exalte a mi amado, aleluya, dígale algo a mi amado Bendecido sea el nombre del Señor, dígale, dígale algo a mi amado, aleluya Oh, bendecido sea el nombre del Señor, bendecido sea el nombre del Señor Aleluya Ey, santo Gloria a Dios para siempre, aleluya Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Juan, capítulo 11 Gloria al Señor La palabra será leída bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria al Señor El Señor dice así Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana El 17 dice Vino pues Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Gloria a Dios Y el 43 dice, y el 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera Y el que había muerto, salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo, bendecido sea el nombre del Señor Tus palabras son más que bendita, bendecido sea el nombre del Señor Quiero hablarte hoy de esta historia Bendecido sea el nombre del Señor La Biblia registra La Biblia registra La Biblia registra De que Lázaro se encontraba enfermo Gloria a Dios Y la enfermedad lo llevó a la muerte Bendecido sea el nombre del Señor Y yo no sé cuál era la enfermedad que tenía Lázaro Pero sí sé que esta enfermedad lo llevó al sepulcro Bendecido sea el nombre del Señor Yo no sé cuál es la enfermedad que se ha metido en tu casa Y ha llevado tu matrimonio al sepulcro Yo no sé cuál ha sido la enfermedad que se ha metido a tu casa Y tiene tu finanza en el sepulcro Yo no sé cuál ha sido la enfermedad que se ha metido en tu casa Y te tiene en depresión Pero tengo algo que decirte en esta noche La palabra dice que Marta va corriendo Y le dice, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiese muerto Tú sabes cuál era el misterio En la antigüedad Las personas creían que los muertos después de cuatro días Aún su espíritu estaba ahí Es decir que si Jesús hubiera llegado el día antes Hubiese visto esperanza Pero algo me gusta Yo vine a hablarle a alguien aquí Yo vine a hablarle a alguien Que se siente en el sepulcro Que su corazón quizás se siente en el sepulcro Que su mente quizás se siente en el sepulcro Y la gente está diciendo Ya no hay esperanza Ya pasaron los días Ya está atado Pero yo me imagino a Jesús Diciéndole Marta tranquila Yo me imagino a Jesús Diciéndole Marta tranquila Han pasado los cuatro días Pero yo soy el Dios de la vida Han pasado los cuatro días Pero yo soy el Dios del poder Han pasado Quizás han pasado los cuatro días Y tú estás diciendo que no hay esperanza Tú estás diciendo que no hay solución Tú estás diciendo que ya, que ya todo se acabó El Dios que yo le sirvo El Dios que tú le sirves No lo detiene el tiempo El Dios que tú le sirves No depende de circunstancias El Dios que yo le sirvo Llega cuando Él quiere y da vida y restauración Yo vine a hablarle a gente desesperado A gente que se están creyendo Que ya del sepulcro no salen Vine a declarar una palabra en tu vida Vine a declarar Que sale del sepulcro Que sale Tú sabes Que me gusta la historia De los huesos secos Tú sabes Que el Espíritu Lleva a Ezequiel A donde están los huesos secos Tú sabes que me impresiona Que dice que los huesos Cada hueso empezó a buscar su hueso Cada tendón Empezó a juntarse Tú sabes lo que quiero decirte Que no importa cuán distante Cuán dividida de tu situación Recibe la palabra Recibe Y algo más profundo Cada cuerpo Que estaba ahí muerto Tenía características diferentes Tenía pensamiento diferente Tenía rastro diferente Y dice que cada uno Empezó a unirse Con lo que era de él ¡Arrebata! No importa donde esté Lo que te pertenece ¡Arrebátalo! Ahora Me gusta algo Y tan pronto Dios le dijo a Lázaro Sal Dice que Lázaro Salió Tan pronto Ezequiel Declaró Profetizó Sobre los huesos Los huesos Empezaron a juntarse Tú sabes Lo que pasa Que te están dando La profecía Y no la estás recibiendo Están declarando Sobre ti Tú estás como Que sin nada El problema No es el profeta El problema es El problema No es el profeta El problema Es tu estado Deja que Dios entre Deja que Dios te rompa Deja que Dios Gente que quieren Aparentar algo Que no están viviendo Tú sabes Que pasaba algo Con la higuera El problema De Jesús Y la higuera Era que cuando Él vio la higuera No era tiempo De la higuera Tener fruto Pero la higuera Tenía una característica Y era que daba La hoja Junto con la fruta Y cuando Jesús Vio la higuera Tenía hoja Por eso se acercó Pero no tenía No tenía Mira Mira yo vine a hablarte A tu corazón Dios me mandó A eso aquí Ya voy a soltar Gasi Gente con raíz De amargura Fregente Que aquí Brincan y sartan Y cuando llegan A su casa Se quitan la careta Y empiezan a llorar Empiezan a lamentarse Empiezan a gritar El problema es Que tú no has permitido Que el gozo de Dios Entre a tu corazón Gente amargada Gente como que Si ya no hay esperanza No importa Cuando el Rey llegue Lo que importa Es que el va a llegar Yo me imagino A Marta turbada A María también Oye pero Dice que su amigo Se muere Y no viene el primer día El segundo Tampoco muere Viene Y sabiendo Que el tercero Puede venir A hacer algo Tampoco se aparece Jesús Jesús dejó Que pasara El cuarto Día Llegó el cuarto Día Tú sabes Por qué Para hacerte Entender Que Él no depende De lo que tú Estás mirando Que Él no depende De lo que tú Estás pensando Que Él no depende De lo que tú Estás mirando A tu alrededor Él es Dios Omnipotente Omnipresente Y omnisciente Y dice que llegó Y yo me imagino A María turbada Y Jesús diciendo Oye Yo soy el Dios Vivo Yo soy el que da vida Yo soy el que restaura Yo soy el que levanta Y María turbada Y Marta también Y Jesús diciendo Esta mujer no sabe Hay gente que no sabe Al Dios que le están creyendo Yo profetizo Yo declaro Es macho Yo declaro Profetízale tú A tus huesos Profetízale tú A tus huesos ¿Cuál es el área De tu vida Que se ha desintegrado? Profetízale tú Al Dios Que yo le sirvo Mira no hay nada imposible Para él Él llega cuando él quiere A él no hay que empujarlo A él no hay que empujarlo Cuando él llegue La puerta se tiene que abrir La piedra se tiene que quitar La atadura Se tiene que soltar Aleluya Gloria al Señor Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga más No te intimide No te sienta desanimado Porque la fecha Que la gente Ha decretado Que tú te has de levantar Todavía no te has levantado Tu amigo viene de camino Tu amigo viene Aleluya La persona que continúa Por este lugar Aleluya La persona que continúa Por este lugar Por este lugar La persona que continúa Que령 llibre La persona que continúa